Música Dice Job, vuelve ahora en amistad con Dios, vuelve ahora, ahora, no deje para mañana, no mañana, 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 vuelve ahora, yo quiero a los que están por primera vez, vuelve ahora en amistad con Dios, vuelve ahora, cuando, ahora, ahora, en este momento, no mañana, mañana es la mentira piadosa con que se matan las voluntades moribundas, te lo voy a repetir, no, lo dejo para mañana, vení mañana, cuando nosotros queremos sacarlo en el medio, vení mañana, no, 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 mañana no, mañana es una mentira piadosa que se usa para matar las voluntades moribundas, es ahora, el cambio comienza ahora, ahora, no mañana, y usted me dice, pero pastor, estoy sentado acá, yo tengo que enfrentar una situación, tengo que pagar un alquiler de la casa, recibo anoche un llamado, una persona paralizada por el miedo, ella está sola, su esposa lo abandonó, los hijos ya grandes le dan la espalda y ella vive de su sustento, vende por su cuenta y la agobia la tarjeta, le digo, tenga paz, oramos, le digo, venga hoy a la iglesia, está presente esa señora, dice, si no consigue cupo, véame a mí que algún lugarcito, siempre falta uno, se va a sentar, ¿está bien? Bueno, por eso ande bien con el pastor, te acomodo, eso es corrupción, no, 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 usted tiene que andar bien con Dios, no con el pastor, ¿está bien? Usted tiene que andar bien con Dios, yo tengo que andar bien con Dios, no con ustedes, y usted no tiene que andar bien conmigo, tiene que andar bien con Dios, porque si andamos bien con Dios, vamos a andar bien entre nosotros, vuelve ahora, no dejes pasar el tiempo, vuelve ahora, ¿en qué? ¿qué estado? En amistad, ¿por qué? Porque estamos enemistados, el pecado ha enemistado al hombre con Dios, señores, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los que roban, los que se echan con gente del mismo sexo, eso es pecado, es abominación en el ojo de Dios, y lo lamento, no quiero lastimar a nadie, no quiero herir la susceptibilidad de nadie, su elección o su percepción que tenga, lo blanco es blanco, lo negro es negro, y si Dios me dice que es malo, para mí es malo, si Dios me dice que es bueno, para mí es bueno, aleluya, si usted se enoja conmigo, se está enojando con Dios, aleluya, yo no tengo opinión, yo opino lo que Dios opina, si Dios dice que es malo, es malo, y el pecado es malo porque nos aparta, nos condena, nos va a llevar al infierno, señores, hay un cielo y hay un infierno, si no, ¿qué diferencia habría? Dios es bueno, claro que Dios es bueno, porque Dios es bueno y yo estoy parado acá, pero es bueno para la gente que le busca de corazón, más los que lo desprecian, a los que se han constituido enemigos de Dios, que no quieren saber nada con Dios, no será lo mismo, no se engañen, bueno, es bueno y alta muerte y hablamos de misericordia, claro, porque hay un sesgo de humanidad, pero usted sabe muy adentro suyo que la persona que muera sin Cristo se va al infierno, señores, hermanos y hermanas mías, y todo aquel que se autotitula cristiano y que viene a la iglesia, inclusive puede dar su diezmo, su óvulo, colaborar, haga lo que haga, si usted no vive en santidad, si yo no vivo en santidad, la paga del pecado es muerte, es enemistad con Dios, y como usted va a entrar a la casa de alguien que está enemistado, como usted va a entrar al reino de los cielos, como yo voy a pretender entrar al reino de los cielos si estoy enemistado con Dios, si digo una cosa acá y hago otra cosa abajo, digo una cosa acá y cuando no me ven hago otra cosa, señores, eso es hipocresía religiosa, yo tengo que decirlo eso, pero la Biblia nos ordena enfáticamente, vuelve ahora, ¿por qué? porque hay una enemistad, el pecado es enemistad, esto es un mensaje antipático, pero está en la Biblia, yo tengo que anunciarle porque un día voy a ser demandado, ¿qué le dijiste a la gente? ¿y vos qué le dijiste a ti mismo? ¿cómo? vuelve ahora en amistad, ahora, ahora, en este momento, ¿y cómo volvemos en amistad con Dios? ahora estamos pronto a siete días, tenemos la fiesta de la resurrección, ¿no? la Pascua, el Pesaj, la salida, eso significa Pascua, salida, y vamos a conmemorar y a recordar aquel evento glorioso que hay que recordarlo siempre, siempre decirle a nuestros niños, enseñarle de chiquito, ayer llegó un matrimonio jovencito a casa, los veo en la puerta, yo venía de hacer una compra a la vuelta de mi casa, los veo, y venían a buscar porque una de mis hijas le había preparado una ropita para una familia que se había incorporado a un grupo de crecimiento, donde tenemos la copa de leche, que le llamamos, donde ayudamos con alimento, no solo en la copa de leche, sino una bolsa con mercadería, con ropa, y estaban en la puerta, y bueno, le entregaron las cosas, pero lo que a mí me conmovió fue uno de mis nietos lo que hizo, él tenía sus ahorritos, no era cuando tenía 50 pesos, yo soy el abuelito que estigmatizó Cristina, el abuelo Amarrete, ¿se acuerdan aquel que la guía compró de 10 dólares? Bueno, yo soy ese abuelo, pero él va ahorrando lo que yo le voy dando, él siempre tiene una carterita y tenía, y él dijo, esperen, esperen, salió corriendo y trajo todo lo que tenía para esos niños. Señores, hay esperanza, ese es un niño, un día va a ser grande, y esa monedita de hoy será lo grande de mañana, pero no por el valor material, sino lo que estamos transmitiendo, por eso hay que tomar esta determinación ahora, volver en amistad con Dios, ahora, ahora, este momento, vuelve ahora en amistad con Dios, dice la palabra del Señor, bendito sea Dios, y por esta razón, te empezarán a salir bien las cosas, cuando estamos en amistad con Dios, ser amigo de Dios, la gente quiere tener amigos influyentes, ¿para qué? para que le abran camino, para que le abran puertos, ¿sabe lo que es ser amigo de Dios? ¿sabe lo que es ser amigo de Dios? dice que cuando somos amigos de Dios, no sé si a usted, ¡ay! no lo emocione, me está dando calor ya, de paso voy a lucir mi chale, para que se mueran los gorditos panzones de envidia, no tengan envidia, hagan gimnasia, cuídense un poco, ahí está, ahí está, escuche, escuche, te vendrá bien, estamos en amistad con Dios, un Dios que es dueño del oro y la plata, es el dueño de todas las cosas, bendito cielo, y cuando nos suceden cosas amargas, porque tampoco podemos evadir esto, que en la vida, aunque vivamos vida rectamente, también tenemos nuestros momentos amargos, también tenemos nuestros momentos tristes, pero una cosa, es vivir la prueba, la dificultad, de la mano del Señor, y otra cosa, es librado a nuestra suerte, por eso la gente se desespera, van los brujos, los curanderos, y claro, es la desesperación de la gente, yo no la condeno, porque la entiendo humanamente, entiendo el dolor, de una madre, que si le está muriendo un hijo, y el, qué sé yo, le dice una solución mágica, y va un brujo, va un curandero, y va donde sea, porque la Biblia dice, el hombre dará, todo lo que tiene, por su salud, todo lo que tiene, lo dará por su salud, eso lo dice la Biblia, cuando nosotros tenemos un problema, doblamos nuestras rodillas, buscamos el rostro del Señor, y nos empieza a ir bien, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno, porque tú estarás conmigo, preparas mesa delante de mí, en presencia de todos los que están en contra, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, vuelva ahora, tome la determinación, vuelva ahora en amistad con Dios, y te saldrá bien, dice la Biblia, gloria sea el nombre del Señor, determinación, determinación significa, acción de acordar, o decidir una cosa, vamos a acordar, vuelve ahora en amistad con Dios, nos ponemos de acuerdo con Dios, cuando oremos, y tomemos la decisión, aleluya, determinación significa, acción de acordar, o decidir una cosa, valor ante los peligros, y dificultades, decisión firme, que alguien toma, un día yo decidí, entregar mi vida a Cristo, igual que usted, igual que usted, decirle Señor, te rindo mi vida, te rindo, dejo la vida pagana, la vida del mundo, la vida idolátrica, la vida hipócrita religiosa, te entrego mi vida, tal cual hizo usted, aleluya, y nos va bien, nos va bien, el pastor, y el COVID, sí, 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 estamos en un mundo, un mundo que es de polvo, el mundo que es de polvo, caminamos y nos llenamos los zapatos de tierra, nos llenamos el calzado de tierra, es inevitable, lo que es perfectamente evitable, que andemos rodando por la tierra, porque si vamos caminando, nos llenamos los zapatos con polvo, llegamos a casa y con un cepillo lo limpiamos, pero si nos vamos revolcando, llegaremos todos sucios, gloria a Dios, que nosotros estamos limpios, por la sangre de Cristo, que derramó en la cruz del Calvario, por usted que está allá arriba, y por mí, por usted amigo mío, por usted, por usted señora, que está desesperada, ha venido, y está aquí cubriendo este lugar, porque tiene una necesidad de Dios, y no vamos a ser hipócritas, si estamos aquí, es porque tenemos algo adentro, algo que nos dice, Abba, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba, 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 saca la Abbaquía, oh, porque, aleluya, añoramos y queremos más de Dios, más de Dios, no tenemos límite, nuestro Dios tiene límite, el hombre tiene un vacío tan grande, tan grande adentro, que nada lo puede llenar, solamente un Dios inmensamente grande, puede llenar el vacío que tenemos adentro, por eso estamos aquí, en gratitud a Dios, para adorar a Dios, pero también porque necesitamos de Dios, aleluya, estamos en el lugar correcto, a la hora señalada, por eso un domingo es indispensable, estar en la casa de Dios, es inadmisible, inadmisible, faltar a la casa de Dios, tomamos la determinación, bendito sea Dios, te determinarás a sí mismo una cosa, verso 28, para ir ganando tiempo dice, determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, en otras palabras, esa palabra firme, tendrás éxito, pero para eso hay que determinarse, aleluya, no hay que volver atrás, cuando vienen los problemas, las dificultades, Josué capítulo 25, verso 15, Josué está en una situación límite, toda la nación, toda la nación, no uno, toda la nación, están murmurando contra Dios, han visto la gloria de Dios, sin embargo, al poco tiempo, protestan y desprecian a Dios, descalifican a Dios, no quieren comparar con un ser humano, con un ser bondadoso, bueno, no, no, Dios no es un gran psiquiatra, que anda salando a todos los locos, Dios no es un gran banquero, que anda supliendo la necesidad de cada uno, no, no, Dios no es un médico famoso, para andar salando a todos los enfermos, Dios es el Señor, el dueño del universo, y ante Él se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor, bendito Dios, y Señor en las buenas y en las malas, gloria a Dios, te determinará una cosa, una, una, haga una cosa a la vez, no quiera hacer todas las cosas, no quiera hacer todas las cosas, rápido, esto, esto, voy a hacer esto, si no, si toda su vida ha sido desordenada, toda su vida vivió lejos de Dios, ahora quiere, vaya, empiece primero a ordenar su vida intima, no, que se comienza mi señora, no, no, si las ha molido a palo, las denigrado, has hecho faltar las necesidades de tu hogar, no has respetado a tus hijos, y quiere que al otro día cambien, no va a ser así, te determinará así una cosa, empiece, primero a cambiar adentro, después cambiaremos nuestro mundo exterior, cuando vean las obras, cuando vean los frutos de nuestra vida, de que el evangelio es un cambio de vida, no es una religión, bueno, yo ahora voy a cita con la vida, ande y va a la iglesia, fulano y tal, no, 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 no me alcanza, yo soy amigo del pastor Belal, le voy a pedir oración, el pastor Belal se puede sacar la garganta orando por usted, pero si usted no busca a Dios, si usted no vuelve en amistad con Dios, si usted no se determina en una cosa, y esa cosa tiene que ser adentro, cambiar uno adentro, sacar esa bestia que todos llevamos adentro, todas esas zonas grises que tenemos adentro, que brille la luz del evangelio, bendito sea Dios, ¿para qué? para que cuando participemos el domingo de la Pascua, gloria a Dios, así como preparaban hasta las casas, no solo se preparaba la gente en la Pascua, preparaban la casa, alumbraban y buscaban que no hubiera un gramito, una pizquita de levadura, la sacaban, limpiaban la casa, comencemos a limpiar nuestra casa, ¿qué vamos a cambiar a los otros si no cambiamos nosotros? te determinarás a sí mismo una cosa, una, determínese, ¿qué tiene que cambiar usted? bueno, yo tengo que cambiar, mi carácter no me ayuda, soy medio remolón para el trabajo, no tengo la atención para mi esposo, para mi esposo que tiene que tener, no soy compañero de mis hijos, me la paso trabajando y está bien, pero estoy descuidando mi calidad de tiempo con los chicos, no tengo un tiempo para llevarlo al parque, no tengo un tiempo para ir a jugar a la pelota con ellos, no tengo tiempo, usted sabrá, yo sabré que todos tenemos algo, una cosa, una cosa, no quiera cambiar toda la vez, una cosa, una cosa, gloria a Dios, y dice la Biblia, consecuencia de eso, de que eres un hombre determinado, con una acción acordada para decidir, valor ante los peligros, dificultades, decisión firme que alguien toma, es lo que le pasó a este personaje, el capítulo 25, la gente comenzó a desviarse, que esto, que lo otro, y él se paró, nosotros lo ponemos como un ejemplo de liderazgo, a José que inspiró al pueblo, no, no, él dijo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor, por favor, José, capítulo 25, José, capítulo, pues está bien, está bien, gracias, gracias por la corrección, y si mal os parece servir a Jehová, porque la gente estaba dudando, si mal les parece servir a Jehová, escojanos y a quién sirváis, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado, al otro lado, no habían cruzado el Jordán, a los dioses, los amorreos, cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová, que haga lo que quiera la gente, que haga lo que quiera tu familia, que haga lo que quieran tus vecinos, tu compañero de trabajo, ellos decidirán, y ellos darán cuenta a Dios, usted dará cuenta a Dios, y yo daré cuenta a Dios, esto es cuando vamos a votar, ¿vio? Vamos todos con la libretita, con el DNI, o antiguamente la libreta de enrolamiento, la libreta cívica, es el documento, y nadie sabe, nadie entra con vos, así un día nos presentaremos ante Dios, ¿eh? Aleluya, nadie puede ocupar tu lugar, deja yo voy por vos, no, 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 y José aquí la tuvo bien clara, dijo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa, serviremos al Señor, decidas en eso, que usted y su casa servirán, pero empiece usted, empiece usted, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, vuelvo a Job, dice el verso 28, determinarás a sí mismo una cosa, y te serás firme, o sea, tendrás éxito, sobre tus caminos resplandecerá luz, ¿por qué? porque antes había tinieblas, sino para qué está este versículo, sobre tus caminos resplandecerá la luz, cuando usted camina en tinieblas, usted se tropieza, se rompe los zapatos, se puede tener un accidente doméstico, no hay peor cosa que estar con una, con una pantufla, una hawaiana en casa, y pegar con el dedito gordo al borde de la cama, ¿cuánto se va a pasar? Ah, y usted se acuerda de Satanás y todos los demonios, ¿no es cierto? ¿verdad? Si nuestra boca pudiera ejemplificar, salen viboritas, salen rayos y centellas, ¿verdad? Se duele ese dedito, que Dios nos ayude, que Dios nos dé gracia, que caminan en la luz, cuando andamos en la luz, no tropezaremos, bendito sea el nombre de Dios, pero esa es gente determinada, mujeres y hombres determinados, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé cuando una determinación es correcta? Primero, lo que hace no hiere ni lástima. Ah, porque yo determino mi casa, no, no, no. Si lo que vos haces no hiere y no lástima, es correcto. Si hiere a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, o a tu cónyuge, a los que te rodean, tenés que analizarlo. Cuando una determinación es correcta, no hiere, no lastima, bendito sea Dios. Cuando una decisión es correcta, impira a los otros. Si tus pastores te impidan, aleluya, es porque la determinación que ellos tomaron antes fueron correctas, sabias, bendito sea el nombre del Señor. Así debe ser un esposo, un padre, un amigo, un hijo, así tiene que ser. Aleluya, impidar con su determinación. Mirá que bien, mirá este, no estudiaba antes, era un vago, ahora mirá, estudia, está sacando las materias, uno a uno, mirá este otro, no trabajaba, ahora se levanta temprano, tiene tu trabajo ahora. Impira, impira, despierta la curiosidad de la gente. Tercera cosa, cuando has tomado la determinación correcta, te hace mejor y mejoras a los que te rodean. Tomar la determinación correcta te hace mejor y mejora. Qué satisfacción tengo como pastor ver a gente que yo conocí en un comienzo. Mujeres bravas, difíciles de carácter, hombres difíciles, o simplemente hombres que no tenían carácter, que eran pusilánimes. Aleluya, y ahora vos lo ves, cómo los ha impidado. Y ahora son gente que saca pecho, gloria a Dios, gente que camina erguido frente a la vida, porque esa es la determinación correcta. Te mejora a vos y a los que te rodean. San Marcos capítulo 2, verso 24. San Marcos 2, 24. 2, 24 de San Marcos, si me ayudan con esta lectura, dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día del reposo lo que no es lícito? Bendito sea el nombre del Señor. 2, 24, 2, 24. Seguimos entonces, seguimos, seguimos. Pero él les dijo, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y con los que en él estaban, el 26. El 26. cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar, sumo sacerdote y comió los panes de la proposición que estaban prohibidos tocarlos, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban. Ve la determinación. Tienen hambre, su gente tiene hambre y antes entran al templo y están los panes que solamente lo podían tomar los sacerdotes, pero él asume una responsabilidad. Él se determina que los que están con él no van a pasar hambre. Aleluya. Y él tomó ante Dios la responsabilidad. Gloria a Dios. Tomó esos panes, comió y comieron los suyos. Tu determinación te hace mejor a vos e impida y te hace mejor a la gente. Y por último, ser constante en lo que se hace. Santiago capítulo 1 verso 8. Santiago 1.8 Gloria a Dios. Santiago 1.8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos tus caminos. No hay peor cosa de un hombre de doble ánimo. Un liderazgo de doble ánimo. Hoy también porque te lleva bien la gente le sonríe. Mañana cuando tiene un tipo difícil, una chica difícil, un matrimonio difícil y ahí empieza a cambiar. No, no, no. No, no, no. Sabemos lidiar con lo difícil y con lo fácil. Porque lo fácil también tiene sus deslices benditos y a Dios. Aleluya. Cada día en mayor o menor medida estamos tomando decisiones o determinaciones. Aleluya. Que nos hacen mantener firmes. Gloria a Dios. La determinación es más que una emoción. Es un valor que se cultiva en nuestro interior. Termino con esto. Me faltan tres minutos. La determinación se cultiva en nuestro interior. Con quien te juntas, número uno. ¿Qué haces? ¿Qué ves? Con quien te juntas. ¿Qué haces? ¿Qué ves? Aleluya. Y siempre libre de soberbia. Ah, porque si no estoy yo yo soy el pastor o el velado. Todo es vanidad. Todo se fuma bendito cielo. Todo se fuma. ¿De qué vale la soberbia? Si no estoy yo cuando no estoy yo va mejor la cosa. Y el día que yo falte será mejor la iglesia. Si no fue un fracaso mi liderazgo. No hice mejor a otros. No le enseñé con mis virtudes y con mis errores. Mis virtudes para que la potencien y mis errores para que no lo hagan bendito cielo. o sea Dios. Aleluya. Sexta cosa. Tu mente es la placenta de tu espíritu. Ella nutre cada semilla. Fíjense en la parábola del sembrador. ¿Eh? ¿Cuántas semillas cambian? Tu mente es la placenta donde cae tu semilla. En este momento tu mente está siendo una placenta. Esta semilla está cayendo ahí. Depende de ti que desfruto a ciento por uno. O que venga un ave del cielo de la coma o que venga el malo y te planta cizaña. Depende de tú. No le eches la culpa ni a Dios ni a la gente. No le eches la culpa ni a Dios ni a la gente. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Bendito sea el nombre del Señor. Nutre esa semilla. Esa semilla. Vuelve ahora, ahora en amistad con Dios. Te determinarás una cosa y tendrás éxito en lo que haces. Bendito sea Dios. Un hombre con determinación construirá más oportunidades que la que encuentra. Un hombre que se determina crea situaciones mucho mejores que la que se encuentra. Te lo digo por experiencia. Dejamos, digo porque no fui el único, dejamos una iglesia próspera en Arguello, templo propio, un terreno para un templo de dos mil personas, para levantar el templo para dos mil personas en el año ochenta y pico. No ahora. Cuando la iglesia más grande de Córdoba tenía doscientas, doscientas personas. Cuando todas las iglesias de Córdoba escasamente podían llenar el salón de abajo de Junior que no tenía las tribunas. Yo fui a una cruzada. Participaba como asistente, no era predicador. El hermano Daniel Altar un gran predicador vino a predicar que cayó una tormenta esa noche y yo me miré de la cantidad de gente que había, tres mil personas. Todas las iglesias de Córdoba. Aleluya. Pero un hombre determinado encuentra oportunidades y si no él las crea y deja un mundo mejor bendito sea Dios. Aleluya. Un hombre de determinación deja puertas abiertas para los que se vienen atrás. Yo no les puedo dejar nada, no tengo plata para dejar de mi hijo, no tengo fortuna. Trato en lo posible, lo que pueda, dejarle algo, un terreno, ayudarlos con algo, ayudarlos, sí. No tengo medios. Yo lo único que le voy a dejar es un nombre. Donde ellos van son respetados y tienen puertas abiertas. Lo mismo mi hijo espiritual cuando van a un comercio a comprar como me ha pasado. Y eso no firma nada esto, déle crédito. Y si no lo pueden decir mucho es lo que están acá. Viene parte del pastor, no firma nada. ¿Qué le hace falta? A uno le hacía falta un termotanque, le hace falta una mesada para... Déselo. Está la palabra del pastor de por medio. Y ese hermano pagó, pero tuvo una puerta abierta, él no tenía el dinero. Después trabajó y pagó y tiene su termotanque, su mesada y otros pastores con equipos nuevos en sus iglesias satélites. Y créditos grandes no eran dos pesos. No eran dos pesos. Eso es lo que hace un hombre y una mujer determinada. Abrirle la puerta a los que vienen a atrás tuyo. Abrirle la puerta a tu cielo. Dejale puertas abiertas. Dejale un nombre. Dejale un ejemplo de vida. que sos el último que te acostas y el primero que te levanta. Gloria a Dios. Determínate. Empieza por algo. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Gracias. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos impida a Dios. Gracias. Queremos estar en la mitad contigo. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Aleluya. Gracias. Gracias por esta mañana hermosa. Pero yo quiero hacer una invitación a los que están por primera vez y se han confrontado con esto de que ser amigo de Dios. Cuando vos te enseñaba que Dios te estaba esperando con un garrote para darte un garrotazo en la cabeza porque te portabas mal. Dios no es así. No, 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 no. Cuando el hombre recibe castigo es porque él mismo abrió la puerta del castigo, no porque Dios castiga. Dios es amor, pero es justo. Pero es justo. Si hay alguien que está viviendo sin Dios, si hoy muere usted, sepa que se va derechito al infierno. Perdóname. Ser tan crudo, pero usted me va a agradecer estas palabras un día. Si hay alguien que está viviendo sin Dios, y quiere estar en amistad con Dios, pero está siendo hechuguría, no, 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 amigo, no, amiga, no, 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 joven, querido. Esto es una actitud, una determinación de honestidad. Si hay alguien, póngase de pie que le quiere pedir perdón a Dios y quiere volver en amistad con Dios. Si hay alguien, si hay alguien que quiere volver en amistad con Dios, gloria a Dios. y que quiere decir que no, 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 no. ¡Gracias!